De cara al fin de año se prevé un incremento en algunos insumos para la elaboración del pan, según dirigentes del sector. Que no paran, pues vamos a tener más alza ahorita, parece que el año lo vamos a cerrar con una alza bien grande. Te hablo rápidamente de la margarina que va a subir ahorita en diciembre, va a subir un 8%, estamos comprándola en 1.320 y va a valer hasta 1.450 o en 1.400 y algo en alguna parte del país. Igualmente así estamos también con lo que es la harina, la harina ya nos avisaron que va a subir en Córdoba. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque solo te dicen que pronto va a subir, pero no dicen la fecha. Entonces han cerrado muchas panaderías, panaderías grandes, no te puedo decir el nombre porque no es ético. Y panaderías que abastecían a superes, te imaginas la crisis como los golpeó, porque claro, eran bien grandes y eso los afecta más a ellos. Pero entonces el gremio como tal está fatal, está fatal, están cerrando. Yo lo dije desde el comienzo del año, van a cerrar panaderías, las alzas no paran. Explican que se encuentran en una situación complicada porque son las panaderías las que están asumiendo estos golpes de costos. Mira, nosotros no se los podemos trasladar al producto final, porque en este caso, por ejemplo, esta grande empresa, la reforma tributaria que se dio, ellos se los trasladan al producto que nosotros le consumimos. O sea, y no más, entonces por eso son las alzas, por eso son las alzas, ellos se van ajustando, se van ajustando al fleteo internacional, a la falta de contáiner, a muchas cosas, a la pandemia y todo eso, ¿verdad? Entonces ellos sí los pueden trasladar porque son grandes empresas, pero nosotros no podemos trasladarle el producto al pan, el precio al pan, podemos cambiarlo, porque en este caso afectaríamos al pueblo directamente. Y el pueblo no tiene trabajo, ya no puede pagarnos dos cordobas, tres cordobas, cinco cordobas, o sea, si en Córdoba se le dificulta actualmente, te imaginas que nosotros ese golpe, esas alzas se las trasladamos al producto final. El pan de nosotros valdría, qué sé yo, por lo menos una bolsa que hubo comprado hoy en día, en 10 cordobas, tiene que valer 30. Fácil, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué nos soportaría? Nosotros estamos soportando eso. Entonces, ¿de qué manera? Como te dije una vez, ya no se compran cosas básicas para la casa, como decir, tu ropa, tu perfume, cosas, celulares, todas esas cosas ya se están acabando, ya no tienes salida. Familiar, o sea, no hay nada de eso, pues no hay nada de eso. Entonces, también en parte de que te digo que se traslada, también lo que es el tamaño. Ya el pan se viene haciendo más chiquito, más chiquito, se va reduciendo y cuando mirá va a comer una hostia. Entonces, no hay manera de que nosotros se la traslademos al producto final porque el pueblo no lo soporta y entonces en todo caso no queda cerrar. Como te he dicho, hay muchas pandemias que han cerrado. Marcos Medina, Noticias 12.